¡Infierno! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! ¡No voy a dejar que me salga! ¡Está cancelando las líneas por eso! ¡Abajo de la salida! ¡Abajo de la luz! ¡Enfidarse que es el infierno! ¡Ah, tío! ¡Abajo de la salida! ¡Ay, eso me va a sentir bien! ¡Abajo de la escalera! ¡Abajo Raúl! ¡Que al final se queme que es el infierno! ¡Ay, Dios! ¡Abajo de la dictadura! ¡Abajo de la salida! ¡Mira, está firmando nada más! ¡Ay, Dios mío! ¡Cado! Gracias.